Hola amigos bienvenidos a su canal herencia culinaria espero que se encuentren muy bien mi querida suscriptora angélica garcía me pidió la receta de cochinita pibí para festejar el día del padre aquí la tengo con mucho gusto se la voy a compartir a ella y a todos ustedes espero que les guste los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes un kilo de pierna de cerdo un kilo 200 gramos de codillo si a ustedes no les gusta esta pieza de puerco que estoy utilizando pueden utilizar la que a ustedes les guste procuren que tenga un poco de grasa y que sea maciza con unos trozos de hueso porque da muy buen sabor también necesitamos achiote lo tengo en barra son 110 gramos también vamos a necesitar un cuarto de cebolla mediana o chica de la que ustedes logren conseguir 8 dientes de ajo 7 pimientas gordas 12 pimientas negras chicas sal es una cucharada orégano una cucharada comino media cucharada un trocito de canela 3 clavos de olor 1 taza de jugo de naranja y 2 tercios de taza de jugo de limón porque vamos a ocupar así amigos porque no encontramos naranja agria que es la que lleva esta receta no es la temporada y no hay entonces vamos a combinar jugo de naranja y el limón para lograr que parezca naranja agria también vamos a ocupar hoja de plátano esta es verde y les voy a enseñar como tostarla vamos a empezar vamos a empezar a moler las especias ponemos aquí los cominos también ponemos las pimientas y empezamos a moler ahora vamos a agregar los 3 clavos la canela vamos a trocearla un poco para que se muela fácil también ponemos la cucharada de orégano y seguimos moliendo bueno antes de seguir moliendo les voy a comentar que compre el orégano pero separe las hojitas porque además trae palitos y estas parecen semillas entonces esto no se muele bien solo vamos a ocupar las hojitas y ahora vamos a continuar con los ajos los voy a poner todos de una vez y ahora seguimos con la cebolla yo la hice así en trocitos para que sea más fácil molerla y ahora ponemos la sal y ahora ponemos la sal y también vamos a molerla y ahora vamos a poner el achiote y lo molemos también ya que quedó molido el achiote le vamos a poner el jugo de naranja pero vamos a guardar un poco para después bajar lo que quede aquí en el molcajete también le ponemos jugo de limón y también guardamos un poco y vamos a revolverle bien aquí así hasta que quede bien integrado y así ya quedó nuestro marinado para preparar la carne ahora les voy a comentar algo si no tienen molcajete pueden licuarlo en la licuadora lo primero que van a poner es el ajo picado después la cebolla también picada y luego todas las demás especias con un poquito de agua le licuan ya que se licuó perfectamente ya le pueden poner el achiote y la naranja con el jugo de limón debe de quedar así como está aquí en esta consistencia y ya no sufran amigos ya tienen ahí como licuar lo fácil a las hojas de plátano las vamos a limpiar con una servilleta húmeda así de los dos lados para que la vayamos a asar por esto la limpiamos porque trae un poco de polvo y con nuestra estufa encendida a fuego bajo vamos a empezar a asar las hojas las vamos a poner así y ahí se ve que se empiezan a asar las vamos recorriendo y es así amigos de este lado es el que le va a dar el fuego se pone un color verde más fuerte y le vamos a dar así una pasada esto es para que no se rompa la hoja porque cuando está cruda se rompe mucho una vez que ya está así continuamos con las demás ahora amigos aquí tengo una cazuela si ustedes no tienen una cazuela pueden utilizar una cacerola vamos a poner aquí las hojas de plátano le vamos a poner otra aquí se ocupa que quede larga porque después vamos a tapar la carne que vamos a poner aquí ahora vamos a ir preparando la carne para ponerla aquí vamos a ir tomando trozos de carne y le vamos a ir untando el marinado asegurándonos que le quede por los dos lados si consiguen carne con grasita que la grasita quede hacia abajo y así vamos a continuar con toda la carne acomodándola aquí si ya no cabe en el fondo vamos a ir poniendo encima también los trozos de carne ya que terminamos de utilizar nuestro marinado y nos queda así en el molcajete recuerdan que guardamos jugo de naranja y jugo de limón se lo vamos a poner para bajarle bien lo que quedó de marinado y se lo vamos a poner a nuestra carne y ahora lo que vamos a hacer es cubrir con las hojas de plátano vamos a cubrir bien y ahora amigos lo vamos a dejar marinar por toda la noche lo vamos a llevar al refrigerador y mañana continuamos y amigos les voy a enseñar a preparar una salsa para acompañar la cochinita pibil se necesita una cebolla morada que ya la tengo aquí cortada en juliana vamos a ocupar tres chiles habaneros es muy picoso lo cortamos así si ustedes quieren también lo pueden cortar en cuadritos también lleva jugo de limón y jugo de naranja de entre los dos se hace media taza combinándolos y lleva sal y ya un ingrediente adicional que le ponemos aquí en la casa porque les gusta mucho es piña en almíbar y lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a poner aquí el chile también vamos a poner la piña vamos a mover todo que se incorpore bien amigos cambie de recipiente para poder incorporarlo muy bien vamos a ponerle el jugo de naranja y limón ahora si vamos a poner sal como a ustedes les guste esta salsa la estamos preparando hoy porque también se deja marinar toda la noche la vamos a tapar la llevamos al refrigerador amigos buenos días ya transcurrió toda una noche en la cual dejamos ya preparada nuestra cochinita pibil en refrigerador bueno lo vamos a sacar del refrigerador y lo vamos a dejar a temperatura ambiente de una hora a una hora y media para que se le quite todo lo frío y ahora vamos a ponerla ya en el fuego vamos a prender nuestra estufa a fuego alto cuando empiece a hervir le bajamos a fuego medio así la vamos a tener para que la cocción sea lenta les voy a enseñar como amaneció hoy así es como amaneció está un poco caldoso cuando les digo que va a empezar a hervir y luego bajar la flama para que todo esto no se consuma rápido y precisamente la cocción sea lenta vamos a taparlo muy bien si ustedes no tienen cazuela o cacerola donde le quede bien una tapa lo pueden cubrir con papel aluminio en un rato regreso para que veamos como va amigos les voy a enseñar la salsa que preparamos ayer recuerden que estuvo toda la noche en el refrigerador hizo caldito así es como quedó ahora les voy a enseñar otra salsa les voy a decir que ingredientes vamos a necesitar necesitamos dos tercios de taza que tiene jugo de limón y jugo de naranja también necesitamos seis chiles sabaneros ya están tostados si ustedes no quieren que pique mucho la salsa con mucho cuidado le pueden quitar las semillas y las venas también necesitamos cebolla blanca son tres capas que están asadas un diente de ajo también asado y sal vamos a poner primero en el vaso de la licuadora el jugo de naranja y jugo de limón después las tres capas de cebolla y el diente de ajo y luego los chiles antes de tostarlos los lavamos bien y los desinfectamos y también le vamos a poner sal esa es a su gusto y vamos a licuar así es como queda amigos no queda muy aguada está un poco espesa y con esta textura bueno amigos aquí ya pasaron dos horas y media ya quedó la cochinita pibil este es el punto ya se deshace fácilmente voy a dar unos consejos cuando la ponemos en la estufa está a fuego directo entonces es más el fuego que tiene lo que vamos a ir haciendo es con una palita irla introduciendo y levantar las hojas así alrededor yo así le fui haciendo otra cosa que también pueden hacer ir girando su cazuela o su cacerola para que no se concentre en un solo lugar el fuego también lo pueden meter al horno solo que va a dilatar más horas al ponerlo en el horno no van a tener que estar haciendo esto de la palita solo es sacar checar el punto de cocción y donde ya se deshace se deshebra ya está ahora vamos a deshebrarla amigos aquí ya deshebre un poco de carne la vamos a acompañar con un delicioso arroz blanco nos la vamos a comer en torta y en taco a la torta le voy a poner la salsa que licuamos solo un poco porque pica mucho y al taco le vamos a poner la salsa que preparamos ayer esto ya va a ser a su gusto amigos también le voy a poner un poco de limón ¿cuál se les antoja amigos? ¿de cuál les preparo? espero que les guste tanto como a mi familia y a mí si les gustó la receta denle like compartan el video con familiares, amigos suscríbanse si aún no se suscriben todos los ingredientes se los dejamos en la cajita de información ya hay un número de whatsapp por si tienen alguna duda estoy para servirles espero que sean de utilidad mis recetas para ustedes los espero también en la próxima receta cuídense mucho por favor los quiero mucho adiós